¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto neilandés Max Verstappen porque Max Verstappen no tiene interés por conseguir la triple corona al no querer competir en IndyCar y bueno, como sabemos, el corredor neilandés admitió que no tiene interés por la categoría de monoplazas estadounidenses y no luchará por la triple corona a pesar de que quiera competir en las 24 horas de Le Mansi bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Max Verstappen confirmó en el reciente fin de semana del Gran Premio Mónaco que no le interesa el objetivo de la triple corona el corredor neilandés sobre todo que no ve la necesidad de competir en IndyCar ni en las quinietas miedes de Nápoles bueno, la triple corona es un logro reconocido oficialmente que se le otorga a los corredores que ganaron las tres competencias de automovilismo más destacadas, al menos en cuanto a prestigio que son el Gran Premio Mónaco, las 24 horas de Le Mansi y las 500 millas de Indianápolis esta es una hazaña que muchos pilotos intentaron pero tan solo uno de estos corredores lo consiguieron el británico Graham Hill, leyenda del automovilismo de Reino Unido y ganador en dos ocasiones mundial de la Fórmula 1 en los años 1962 y 1968 es el único piloto en toda la historia capaz de lograr la triple corona el Gran Premio Mónaco lo hizo, el Gran Premio Mónaco lo ganó en contadas ocasiones se hizo con la versión 1966 de las 500 millas de Indianápolis y también triunfó en la versión 1972 de las 24 horas de Le Mansi como otros pilotos que lo intentaron, el más reciente fue el asturiano Fernando Alonso que ganó en dos ocasiones el Gran Premio Mónaco en las 24 horas de Le Mansi en otras dos ocasiones pero no logró ganar las 500 millas de Indianápolis Juan Pablo Montoya por su lado logró ganar tanto el Gran Premio Mónaco como la Indy 500 pero no ganó las 24 horas de Le Mansi bueno, además Fernando Alonso comentó el reciente Gran Premio como sabemos Fernando Alonso comentó en el reciente Gran Premio en Barcelona que la ambición de la triple corona está ahí pero no es tan grande y no sabe si va a correr nuevamente la Indy 500 aunque estoy interesado en volver a ver a Fernando Alonso corriendo esta mítica competencia y bueno, Max Verstappen se pronunció al respecto en el reciente Gran Premio Mónaco el piloto neilandés confesó que no es algo que tenga en su mente porque no se ve corriendo en Indy Car y bueno no tengo ningún interés por conseguir la triple corona no me atrae, al menos no en la Indy Car bueno, y esto fue lo que admitió el actual campeón de la Fórmula 1 al medio Motorsport es una locura lo que hacen esos pilotos tengo mucho respeto pero especialmente ahora que llevo más tiempo en la Fórmula 1 no tengo razones para arriesgar mi vida ni lesionarme las piernas es solo que ya no vale la pena déjame decirlo de esa manera bueno, a pesar del nulo interés por correr en la categoría estadounidense Indy Car Verstappen no opina lo mismo de la competencia más prestigiosa resistencia que será el siguiente fin de semana de hecho voy a hacer una previa próximamente Max comentó que la competencia resistencia sí le gusta y no le importaría competir las 24 horas del EMAX aparte de eso, hace algunos meses confesó que le gustaría competir junto con su padre bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo Max Verstappen para cerrar tal vez pueda correr el EMAX me gustan las carreras de resistencia así que espero poder hacer algunas pero aparte de eso tampoco me interesa mucho solo me trato de ser lo mejor que puedo en la Fórmula 1 y en todo lo que hago, pero no estoy nada interesado en la triple corona y con esto me despido, adiós, camifuera, chao